A ver, lo de los leaks estos, vamos a echar un vistazo, centro leaks, que no dan una, vamos a ver Rumor, vía Universo Nintendo, vale, UniversoNintendo.com, no sé qué cojones es esto, perfecto Cada vez hay leaks nuevos, esto es histórico, no, no, es que cada vez se inventan unas cosas Mañana va a salir otra vez, mañana se va a venir Pokémon Rojo Fuego, eh, calentito, calentito Versión calentita, calentita, mundo abierto, vale Vale, más rumores, es que claro, no saben cómo rascar interacciones, es acojonante Vamos a echar un vistazo a esta hueá O sea, mola porque cada vez salen cosas nuevas Vale ¿Has jugado al Cry of Fear? Juegazo de miedo Sí, no lo he jugado, pero soy muy pesadito, si sé cuál es Rumores vía Universo Nintendo, Switch 2 is gonna have backgrounds compatibility Básicamente que la Switch 2 va a tener compatibilidad con antiguos, bueno, con los juegos más, eh, más, eh, a lo mejor emblemáticos Bueno, con los principales juegos de la Switch, ¿no? Los OG Tendrán psíquicos y digitales Vale, esto no me gusta mucho, ¿vale? Del todo, eh Es que hay una cosa que se está haciendo mucho, que a mí no me mola Que es vivir un poco de las rentas No me mola eso, ya lo he dicho muchas veces con el tema de los remasters y tal, ¿no? Y esto es un poco eso Los desarrolladores podrán potenciar los juegos de Switch 1 Para meter, gracias a la nueva tecnología de la Switch 2 No quiero esa putísima mierda O sea, no quiero yo que el Pokémon que va a 20 FPS Vaya a 40 Hazme un juego nuevo, ¿vale? Ya está Si le quieres meter un parche Al Zelda O lo que sea, para que vaya un poquito mejor Vale, está bien Pero que esto no sea Como algo que va a ser el centro de atención ¿Me explico? Claro, yo lo que no quiero es que esto de repente sea ¡Ey, chicos! Vamos ahora a todos los juegos a 40 FPS Y que cada Nintendo Direct sea Anunciando un puto juego a 40 FPS No, por favor, eh Me parece bien Que puedan hacer esto Esto está chulo Porque esto parece una tontería ¿Vale? Vamos a quedarnos también un poco con lo nuevo Hola, padre No todo hater ¿Vale? Si vas a seguir dándole a Earthstone Hay una expansion para tu Creo que se refiere a algo parecido a lo de Xbox Que potencia los juegos con parches para la X No, 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 claro O sea, yo lo que quiero decir con esto es Que esto no sea algo como en plan Que se nos vaya a la olla Y que se centren en mejorar todo lo antiguo Y que sea como la noticia Mainstream Esto es lo que vamos a hacer ahora De repente 30 FPS 40 tal No, no, no Que esto está bien, eh Pero que no se vaya de madre Porque, por ejemplo La Play 5 Tanto que decían La Play 5 Ha cogido 3 juegos de la Play 4 Y los ha mejorado Es una realidad Todavía estoy esperando un puto parche O algo tocho del Bloodborne Pero claro Eso no mola Lo que mola es Meterte un Bloodborne De Playstation 5 A 60 FPS Por 70 pavos 80 Eso es lo que vende No un parche Claro Entonces, bueno Vamos a ver que tal Es que eso es lo que vende Será FPS Boost O más resolución No, a mí con FPS Boost Me vale Si le meten DLSS Eso está bien O sea, no me parece malo esto, eh Pero siempre y cuando, pues Luego no te venda la moto Un momento ¿El Nintendo Direct Es la semana que viene Al final o qué? Se supone que era esta semana No va a ser Claro, si no ¿Cuánto lo anuncian? No, pero lo del 27 Es el Pokémon Day No tiene nada que ver El Pokémon Day Con esto, eh Claro O sea, no tiene nada que ver, eh Fanboy de Nintendo Poniendo excusa De sus consolas Con otra consola Danny Trox Danny Trox El cartel de gilipollas Me lo acabas de quitar de la puerta ¿Ese es el motivo o qué? Eres subnormal No te quiero ofender Pero es que me estás dando De entender que sí Cuando no estoy hablando De cosas que no tienen nada que ver O sea, entonces Me gustaría, por favor Que os limpiaseis de mierda Las putas orejas Que tenéis de fanboys De otra cosa Porque no sé Ni qué te gusta a ti Me suda la polla Una barbaridad Pero yo aquí Lo que estoy diciendo es Algo totalmente diferente A lo que tú estás poniendo Y eso es lo que me toca la polla Que es en plan Oh, es que no sé qué No estoy hablando de eso De verdad O sea En serio Hostia, es que no tiene mucho sentido Es increíble Joder La madre que me parió Ponte serio Saco wea Efectivamente Coño, es que ¿Qué cojones está pasando? Es que estamos hablando De una cosa Que no tiene nada que ver O sea Yo puedo ser el fanboy Más grande del mundo Pero cuando tengo que dar Más allá de los memes Y las risas Mi opinión No la voy a dar siempre Si algo me parece bien Algo me parece mal Luego sale el Pokémon A 10 veces Y me vuelvo loco Después de eso Lo analizamos Y decimos Esto es una putísima mierda Efectivamente Y aquí al contrario Estoy metiendo mierda Que no quiero que esto Se caliente con ello Y me salta Juega tontería Se espabila, eh Es que no tengo Ni por qué leer Estos putos comentarios de mierda Me caliento Es que no tiene sentido Que no tiene sentido O sea Tampoco tengo Que aguantar Putas gilipollas Bueno, la cosa es No tenemos Ni puta idea Cuando es el Nintendo Direct Eso es una realidad ¿Vale? Kratos Me suda la polla Claro ¿Qué quiere que haga yo? O sea Pregúntaselo a él A mí no me calientes Claro, Kratos ¿Yo qué quiere que te diga? Los que compraron una Play Solo puedo jugar Me da igual Yo no quiero guerrarte consolas En serio Chicos Es que me la pela A mí las consolas Me da igual Quien venda mal Yo no soy A mí me gusta mucho Nintendo Sí, pero Yo disfruto de todos los videojuegos Y no voy a echar mierda a otro Por defender lo mío Es que me da igual La cosa es Lo que es una realidad Es que la suite Os está al caer El anuncio es Relativamente inminente O sea Eso es una realidad Se rumorea marzo Se rumorea No se sabe Pero Este año 100% lo es Ese es el tema Entonces Dicho esto Tenemos el Pokémon Es que a mí lo que me está rayando De todo esto es Esto Hay una cosa que no me cuadra Todavía de todas estas movidas ¿Vale? Y es que ¿Cuándo vamos a saber De la consola nueva? ¿Antes del Nintendo Direct? O sea Del Pokémon Direct No Del Pokémon Day No, ¿verdad? Es que ese es el tema Entonces Aquí tenemos un problema Cuando se anuncie El Pokémon Day Va a ser todo Para la consola actual Algo que para mí Es Una mierda Entonces Cuando se presente La nueva consola Pokémon nueva Está relacionada Con la nueva consola O Te van a sacar Es que entonces Está muy mal hecho todo ¿Qué vas a hacer? Vas a presentar Algunas cosas De Pokémon nuevas Y cuando se haga La Switch 2 Vas a decir Que hay versiones mejoradas O algo No es raro todo ¿No? No sé si Claro Muchos interrogantes Ese es el punto Yo solo veo un anuncio De un remake Nintendo dijo Que este año fiscal No presentarían Nuevo hardware Y el año fiscal Termina en marzo Efectivamente Por lo que a partir de abril Puede que anuncien la 2 Hay un leaker famosete Que acertó Varias cosas De 2023 Que decía Que era probable Que con la nueva consola Sale un nuevo Mario 3D Y el Prime 4 Ya, eso sí Pero que no se veía Nada de Pokémon A ver Mira Te voy a vender El mejor escenario Eso es lo que voy a vender A ver que os parece El mejor escenario Que puede ocurrir Dentro de todo esto Que no sabemos bien Tenemos el Pokémon El Pokémon Day Vamos a tenerlo Inminente El día 27 Y se va a presentar Un posible remake De En 2D Que no sé si a mí me gusta Del todo Pero bueno De segunda generación ¿Vale? Para salir del paso Algo que Para mí Debería ser un Pokémon Let's Go Porque a mí el Pokémon Let's Go Me encantó Y me gustaría que La segunda generación Lo hiciesen con el Pokémon Let's Go El posible remake No sé si le ocurrirá Pero dicen que va a ser como Un 2D Que va a estar muy chulo Muy bonito y tal Vale, lo que sea Para mí Para mí Posiblemente Es que Bueno, para mí Es que está en mi top 3 O top 2 Para mí la segunda generación No sé si es la mejor Pero es Sin duda Está en el top 3 Hacerle ese remake Para mí es pocho No sé qué opináis los demás Pero O sea Es pocho por el sentido de Es que esto Hay varias cosas Que hay que aclarar Es pocho hacerle Un remake en 2D No tiene por qué ser pocho Si tú lo haces bonito Y lo haces guay No tiene por qué ser O sea Que sea 2D No quiere decir que sea malo Vale Para mí lo que es malo Es que se centre la Switch Para mí Esa generación Se merece ya Una nueva videoconsola Entonces Si tú me vas a sacar Un remake de Segunda generación Pero luego La versión de la Switch Va a estar guapa Todavía vale Pero bueno Es que no lo sé ¿Ha visto lo de Pokémon Let's Go Wooper y Marryl? Ya lo he visto Hay muchos leaks por ahí Que no sé cuáles son reales Y cuáles no Pero yo creo Viendo todo lo que está ocurriendo Y el tema de fechas Lo más realista va a ser Puede que se presente Un Pokémon Let's Go Nuevo Puede que se presente Un remake de esto No va a haber nada De nueva generación Porque eso sí que va a ir Para la nueva consola 100% O sea Creemos Que Nintendo O Game Freak En este caso Le suda la polla Todo lo que Lo que se le diga A sus videojuegos Y que siempre van a hacer Lo que quieran Y en parte tenéis razón Pero yo Pondría la mano en el fuego En que en cierta manera Esta última generación Les ha dañado un poco La imagen A Game Freak Algo que no había pasado Hasta ahora Es lo que pienso Igual estoy equivocado O sea Ha habido mucho revuelo Han salido varias veces Diciendo que Sabe que la han cagado Hace poco Hubo una entrevista Diciendo que habían oído A los fans Y que sabían Que no sé qué Que no sé cuánto Que lo pueden hacer Simplemente para cumplir Con la gente Y que les sude los cojones Todo Que puede ser Pero yo creo que ya Otro desastre Como lo que ha sido No como juego Sino técnicamente Lo que es el Pokémon Escarlata Y el otro Y el este Violet Para mí Otro de este estilo Ya es una locura O sea Una franquicia Como Pokémon No puede sacar un juego Que tenga esos bugs O sea De verdad En serio O sea De verdad O sea yo creo que Algo ha tenido que pasar ahí Un toque de atención Algo ha tenido que pasar Porque no lo puedo llegar A entender O sea porque Si nos cuelan otra de esta Ya sería el El acabose Lo digo en serio Eso Sí chicos Gente Vendedme la moto Que queráis Con el Power Pero vamos a ver Qué coño hacen con ese juego Que hay muchas cosas turbias También en el Power Que mira Yo soy el primero Que me ha encantado el juego Me he metido 90 horas Y ya no tengo nada que hacer Pero después de casi un mes O lo que sea No te has metido un parche Que no se ha corrigido Un par de tonterías Y el run más Que te metieron Es una basura Y estaban ahora Están alarmados Porque necesitan Desesperadamente Contratar a gente Para que les ayude En su juego Hostias Has vendido 20 millones de copias Tendrías que tener 500 empleados Ya mismo O sea no sé Que estás esperando O que te estás Vuelve loco O sea no Hay cosas que yo también A veces no entiendo Han hecho un comunicado En plan Hostias Desesperadamente Necesitamos desarrolladores Joder Pues cógelos No sé en algún sitio Claro que te digas Claro es que ese es el tema O sea a ver El que no piense Que hay algo Un raro Alrededor de Powerwall Hostias Las cosas como son Y esto va más allá De ser yo un fan De Nintendo De lo que sea Es lo que veo Es lo que estoy viendo Realmente O sea Yo te lo digo Como alguien que ha visto Cómo funcionan los Early Access Nos hemos quejado Muchísimo de Ark Ark ahora mismo Está en su peor momento De jugadores Tenía el otro día 13.000 ¿Cuántos tiene ahora el Ark? El Ark El nuevo El Ascent Actualmente Tiene 16.000 jugadores Está en su peor momento El Ark Es una realidad O sea no hace más Que perder putos players Porque es un desastre Lo que han hecho En este título ¿Vale? Y es un robo de hecho Lo que han hecho Es un robo ¿Vale? Y este es el nuevo ¿Vale? Si te metes al antiguo Pues andala por ahí El antiguo ¿Vale? No está en su mejor momento Lo que acabas de hacer Ahora mismo Lo que tienes es Has separado a la comunidad ¿Vale? Has cerrado Los servidores Del Survivor Evolved ¿Ok? Mira el pick De este juego Y mira Este juego Siempre ha tenido Unos números Muy buenos Es un juego Que ya tiene Muchos años Y que se ha mantenido Siempre Con una media De unos 40.000 50.000 jugadores Dependiendo del mes Y lo que metan Pero aquí lo tenéis La media El pick Bueno ¿Vale? Y ahora ha sacado Esta putísima mierda Que no hay por donde cogerla Y que es un juego Que está totalmente roto De la pena ya Le engañas una vez O no Pero Con todo y con eso Lo que quiero yo Hablar de esto Es que el Ark Le puedes achacar Muchas cosas Le puedes decir Que sonos sinvergüenzas Le puedes decir Que Que te metieron Un DLC de pago Mientras estabas en early access ¿Vale? Lo que te sale de los cojones Pero Otra cosa Si que les podemos echar No en cara Sino a lavar Y es que El desarrollo Que tuvieron Con el videojuego En early access Es de chapo Cada semana Un puto parche Cada semana Bichos nuevos Contenido nuevo Y eso es una realidad Le pesa Que le pese El juego Me iba a 3 FPS De puta madre Pero Estaban ahí Constantemente Intentando mejorar el juego Aunque no supieron Hacerlo bien En muchos momentos Pero eso es así O sea Cada 2x3 Bicho nuevo Zona nueva No se que Tal 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 El pallwall No han hecho nada Todavía Y Lleva muy poco tiempo Y son muy pocas personas Si lo que tú quieras Pero todavía estoy esperando algo O sea Y sigue teniendo Muchísimos problemas el juego También tiene algún arreglo De alguna cosa Alguna tal Que sí Que han dicho ellos Ellos han dicho Que se quieren centrar primero En arreglar todo lo que hay Que me parece muy bien Casi tantos meses Como añitos Que tiene padre Pero si de verdad Si de verdad Pensamos Que un juego Que acaba de vender Casi 20 millones de unidades No es capaz De hacer un pelín más De lo que han hecho Tenemos un problema Esto ya va más allá De ser fanboy O de ser X O sea Es en serio El online da puto asco Mejor que arreglen eso A ver Yo Voy a ser totalmente honesto Con vosotros El pallwall Es un juego Es de lo más sobrevalorado Que he visto yo En estos últimos 5 años No creo que sea un mal juego Pero se le ha dado Se le ha dado un bombo Se le ha dado un bombo Al juego Que es una putísima locura Pero una locura O sea Lo digo totalmente en serio He hecho todo el contenido Del puto juego Y te puedo asegurar Que El aura que ha habido Alrededor del juego Como si fuese El goti De este puto año Es una locura Que está muy bien el juego Y que tiene grandes ideas Y que tiene un futuro prometedor Si lo hacen bien Puede ser la polla Pero la peña Te lo vendía Como que eso Era increíble Pero no crees Que le han dado tanto bombo Por la falta de un buen Pokémon Obviamente ¿Por qué se ha dado tanto bombo? Porque Pokémon Tiene una barbaridad De fans Y han sacado algo Que se escapa A lo que es Pokémon Que arriesga Con el tema de las armas Que es como más adulto Y tal La gente se ha vuelto loca Se ha hecho súper viral O sea Los Pokémon con pistolas Le han vendido Pues millones y millones Obviamente Se la ha comprado Todo el puto mundo Que luego el juego No está mal Pero que se ha ido de madre La cosa Y es una realidad Y yo aquí No quiero mandar un mensaje De Pokémon Mejor, peor Que no va con No va con esas intenciones Está analizando un poco El juego Y lo que trae Dale Calikencro A ver Hay mucha peña Que se fuma cada porro La gente No, es que esto es lo que Pokémon siempre ha tenido que ser Lo que los fans quieren Mentira Tú no tienes ni puta idea De lo que quieren los fans Si dices eso Tiene muchas cosas Que a lo mejor pueden querer los fans Pero si de verdad Tú piensas que un fan de Pokémon Lo que quiere es Mitad Pokémon Mitad Ark Estás equivocado Eso no tiene nada que ver Que tiene cosas que están muy chulas Pero, joder Me jodas ¿Sí o no? Coño El juego en la hostia Tiene cosas muy chulas Y hay cosas que podría aprovechar Incluso también La franquicia de Pokémon Que está muy bien Pero de ahí a decir Que es lo que siempre Ha tenido que ser Pokémon Y lo que quieren los fans Pues hostia Yo como fan No es lo que quiero Quiero otras cosas Además que es un juego Que quiero decir Se parece a Pokémon En muchas cosas Y en otras no tiene nada que ver Lo que es el core del juego Nada tiene que ver Lo que pasa Que tienes unos bichos Con habilidades y tal Y ya Vale Pero uno es por turnos Y tú eliges lo que hace Y el otro es Itle No tiene ningún control Sobre el bicho O sea Hay que también separar Un poco cada juego Y ese es el tema Pero vuelvo a repetir Yo como fan de Pokémon Lo que quiero Es que me mandes un besito Que ya son muchos meses Pidiéndolo padre Chat bonito Os quiero Entiendo O sea Entiendo también el punto De el mundo abierto Y tal Porque obviamente Los fans de Pokémon Si queremos que Que hayan un juego De Pokémon De mundo abierto Que sea la polla Y tal Hola padre Un besito Muchas gracias Entonces Dicho esto El juego tiene Grandes problemas También Vale Y yo creo Que deberían haber Hecho mucho más Vale Mira Vamos a mirar esto Vamos a analizar esto O sea Lo que ha conseguido El Palworld Es una barbaridad Deja de venderme cosas Que no quiero yo Comprarme unas putas chanclas Joder O sea Esto es una auténtica locura Yo no he visto algo de esto Sinceramente Pues desde el PUBG De pasar Te amo el bigotillo padre Que ganas de besarte Intensamente Pudiendo palpar Tu bolsa escrotal De la cual Algún día Vendrá al mundo Un canecrino Canecrona Y este mundo Podrá disfrutar De esa sangre De tanta raza Espabila Niño Yo esto no lo veo Desde el PUBG Esto Esto es una locura Ha roto Récords Que alucinas En plan De juegos Super tochos Y tal Es una barbaridad Esto es una barbaridad O sea Me parece exageradísimo Y ole por ellos ¿Sabes? Actualmente Los jugadores son estos ¿Vale? Pero el juego Tiene varios problemas Más allá de contenido Contenido tienes para un rato El online Es una putísima aberración El online va como a la mierda Es lo que hay O sea Es infumable Y si bien es cierto Que lo puedes disfrutar solo Y yo este juego Lo disfruto más solo Pero porque yo disfruto Pokémon Solo Entonces Aquí me has juntado También La movida De los bichillos así Rollo Pokémon De coleccionismo De yo ir mejorando De nada y no sé qué Y el tema Surbi Que a mí también Lo personal me encanta Y me da la opción A disfrutarlo en solitario A mi rollo Tranquilamente Haciendo lo que sabes A los cojones Y está guapo O sea Tú solo puedes disfrutar Del juego perfectamente Ahora bien Si tú te quieres meter al online No hay por dónde cogerlo O sea Es un juego Está totalmente roto El online está totalmente roto De hecho En la versión de consola Es infumable Mucho peor De hecho cuando salió La versión de Ya no de Xbox Sino la del Game Pass Como tal Era una versión más antigua Tal Etcétera ¿Sabes? Si montas server privado No va mal Bueno A eso habría que verlo También depende Claro Esto es como todo A ver Tampoco Lo que no puede ser Es que yo Tenga que meterle 300€ al mes Para pillar un servidor Con la máxima capacidad Y la mayor run Y tal No se ha jodido Ahí claro que va a ir bien El punto no es ese El punto es que los servidores oficiales Van como la mierda Ya está O sea No puede ser que haya que coger un servidor De 400€ al mes Para que funcione Una partida con 4 colegas No 40 O sea No 4 Pero ya me entendéis ¿Sabes? Va mal y punto El juego está mal Y está roto El online Ya está No sé si había rumores De que eran 44 personas Las que hicieron el juego X Da igual Lo que yo digo es que Después de la que se ha liado Y tanto dinero Que has pillado Yo en lo personal Creo que se podía haber hecho mucho más De todo tipo Pero bueno Es mi opinión O sea A ver ¿Cuándo salió este juego? Un añito ya padre En enero salió X Habrá pasado un mes Desde que se lo juego Más o menos ¿Vale? Habrá pasado un mes Desde que se lo juego La última noticia Que tenemos De cómo va el desarrollo O lo que sea Son ellos Alarmando Están totalmente alarmados Rollo ¡Hostias! Necesitamos urgentemente gente Para trabajar con nosotros Después de un puto mes Ese es el mensaje Que está dando la peña Me parece surrealista Contratar a gente No se hace en tres semanas Pienso Estoy de acuerdo Que puede que requiera De más tiempo Pero ¿Crees que el paluor Se ha vendido tanto Por su clara influencia Del pokémon Que yo no digo Que vayas a contratar A la gente En una semana O sea Yo lo que yo pienso Lo que yo pienso Es cierto que esta peña Que si Si es tan poca gente Cuatro personas Yo no sé si son cuatro Las que sean Eso es demasiado abrumador Les ha pillado por sorpresa Eso te está muy bien Yo te lo compro Y puede que a lo mejor Necesites mucho tiempo Para contratar a la gente Y ir mirándolo todo Pero a mí Como consumidor O fan O como quieras llamarlo El mensaje que me estás dando Después de un mes De ¡Hostias! Estamos agobiados Necesitamos gente Sí, sí O sea No sé A mí no me No me deja No sé No me deja tranquilos En plan Hostia es raro ¿no? Y tú vas a repetir ¿Eh? Coño Pero es normal con las ventas Que han tenido No creo que se esperase Nada parecido Que soy de acuerdo Que soy de acuerdo Pero que también yo creo ¿Vale? Que con la cantidad De millones de unidades Que has vendido Que son 15 millones O lo que sea Es una cantidad de dinero Tú ese dinero Puedes cogerlo Puedes pillar agencias De lo que sea Ayuda Puedes comprar esa ayuda Que necesitas Para ir moviendo las cosas Y sobre todo Tener una transparencia Con el consumidor En plan Mira pues Tenemos ya No sé cuántos puestos de trabajo O está No sé qué No sé A mí me falta transparencia Creo que faltan cosas Yo lo único que he visto Durante todo este puto mes De el bookie este O como se llame El que ha hecho el juego Es alardeando Que me parece de puta madre De los números Todo el rato Wow Nuevo récord Ahora no sé qué Nuevo récord 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 Ya pero cuando tienes que dar Información de cosas No dice nada Joder Yo que sé Yo creo que está siendo Demasiado exigente Con una empresa tan pequeña Ya ya Pero con una empresa tan pequeña Que ha vendido 20 millones Si El punto no es que yo quiera Que cuatro personas O diez De repente te metan 25.000 parches Pero que Que si Si pensamos Que realmente No podrían ser más transparentes O informar un poco De ciertas cosas Hombre yo no estoy pidiendo A cuatro personas Que me metan un parche cada día Yo lo que estoy pidiendo Es que esas cuatro personas O las que sean Que han vendido Más de 20 millones Informen un poco más de todo No sé Eso es lo que digo O sea que A mí yo no Yo no me voy a quejar Del desarrollo O lo que están haciendo De hecho Están O sea Están metiendo muchos parches Al juego Y arreglando los problemas Que está de puta madre Si eso está muy bien Lo que yo digo es que Si has vendido tanto Y el juego se ha vuelto Tan masivo Tan mainstream y tal Ya no eres O sea Ya está Hay que hacer las cosas Hay que hacer otras movidas Es lo que hay O sea Hay que darles tiempo Que acaban de empezar Como que dice Mira que hay infeliz Que se forren cada entero Y dan vergüenza Eso no lo Pero si ya lo sé Aquí no hay que No hay que decir Que uno lo hace mal Este también es un problema Que tienen muchos usuarios Y pasa con todo Lo que no puede ser Es que a ti te guste algo Y tengas que desmerecer otra cosa ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso tampoco puede ser Y yo no es por defender Game Free ni ninguna cosa Hablo en general Tú cuando disfrutas de algo Parece que ahora Disfrutar de las cosas Significa desmerecer otras ¿Sabes? Te succionaría el ano Hasta dejarte como una pasa O sea ¿Es verdad o no? Ahora mismo hay cualquier cosa Y tienes que desmerecer algo Es increíble Aunque vendan 20 millones Siguen siendo 4 random Que hicieron un juego No tienen por qué saber Cómo manejar nada de esto Suerte que no han dejado todo Y se han ido a vivir la vida Siendo millonarios Ya a ver También puedes vender la IP Ah igual A mí esto si me pilla A lo mejor Vendo la IP Me quedo con la pasta Vendo la IP Y al que lo coja otro Siendo la IP Ya Si aquí la cosa no es esa El tema es El compromiso que tú vas a tener Con el Con el juego O lo que sea Bueno El tiempo lo dirá A ver Igual le requiere más tiempo Y tal ¿Sabes? Mientras no se convierta En un fail Pues veremos Pero sí Me han metido pases Cagados por 3 Efectivamente Yo lo veo A ver Luego aquí la gente se calienta ¿Ves? Estos son los típicos bait Steam Es un pozo de mierda Ahora mismo Que no te haces una idea O sea Lo que es Steam Ahora mismo Si te metes en cualquier juego Está lleno de putos Unormales Como este tío O esta tía Que son los típicos Baiter Que te baitean Son gilipollas ¿Sabes? O sea Echando mierda por echar Pero a full Es increíble Igual que este O sea Es acojalante Es increíble O sea Con esta frase Ya te das cuenta De que tío Tiene la mentira Justa para pasar el día Dice ¿Cómo perder Un millón y medio De jugadores? Wow Otro récord ¿Sabes? Le ponen aquí Un puto vivo Clown Buffon ¿Qué le dan a poner? Bug Chetos Wipe de servidores Lag Es el mayor fail Del año Dos millones en enero Menos de 500 en febrero Eso es un fail No se entera de nada Es el fanboy de Pokémon No Lo que es es gilipollas O sea No tienes por qué ser fan de Pokémon Para ser un completo subnormal ¿Sabes? O sea Joder Es single player Es entendible Ya Pero es que Ahí estás equivocado El juego no es single player O sea No lo es Ahí estamos equivocados Este juego Te lo venden como Algo totalmente distinto Aquí Si que te pone el propio título Multijugador Mundo abierto Cuidado Un poco más Y SMMO Coño El juego ahora mismo Es single player Como va Es single player Claro Es single player Porque el multiplayer Está roto Pero el juego No es single player ¿Entiendes? Claro Es como si tú me dices No pero es que LOL es single player Es que yo estoy jugando Con vos todo el día ¿Por qué? Porque los servidores Están caídos ¿Entiendes? El punto es lo mismo Para que lo entendamos El juego es multiplayer Al que le pesa Al que le pese Y ahora es un single player Porque el multiplayer Está jodidamente roto Pero el juego No se te vende Como una aventura Solitario y tal Ni mucho menos Lo que hay Claro es así Coño Y porque te puedes hacer Todo el contenido de single Es irrelevante Claro Pero que eso da igual Coño Que tú te puedas pasar Algo en solitario No quiere decir Hay un montón de juegos Que te los tienes que pasar En cooperativo Y hay gente Que es extremadamente buena Y se lo pasa Todas en solo Es como si tú me dices A mí Que Monster Hunter World Es un juego En solitario Mentira No lo es No pero es que yo Me he pasado Al Fatalis en solitario Me suda la polla El juego está hecho Para una experiencia cooperativa Y es una realidad Claro Si eres bueno Si eres bueno con el martillo Puedes ir solo Ya nos ha jodido Claro que sí Pero entendéis Lo que quiero decir Bueno Bueno yo aquí Lo que quiero decir Es eso Estamos hablando Un poquito también Del Pal Wall De lo bueno Lo malo Y tal Ya está También te digo Que yo no creo Que sean cuatro personas Cuatro personas Me parece Hostia No sé si son cuatro Se ha vendido la moto De cuatro personas Y yo no estoy seguro Me gustaría saber Cuánta gente tiene Realmente No A ver Es muy pequeña Aquí pone Que son unos 50 empleados Más o menos Obviamente No está a la altura De las grandes Puede tener mucho más Pero no son cuatro A ver Cuatro es una puta locura Claro Es que Aquí la gente dice Que eso ¿Sabes? Claro La peña dice No es que son cuatro personas Bueno Se ha vendido un bulo Que realmente No sé si son cuatro No son cuatro Gato Ni tampoco Su primer juego No tienes razón El juego es Single player Con posibilidad De hacer la experiencia Multiplayer El Monster Hunter Lo mismo Desde el momento Que te da la posibilidad De hacerlo solo Es single player No estoy de acuerdo En eso Yo no estoy de acuerdo En eso Loco Mira Lo que está diciendo Aquí es que Es la realidad Mira No son cuatro gatos Son casi 50 personas Que tampoco es una locura ¿Vale? Pero son casi 50 personas No es su primer juego Efectivamente Y tienen En Early Access Otro juego También Que está roto A ver si nos explicamos De hecho Este juego El Craftopia Este que tienen ¿Vale? Lleva En Early Access También Lo más grande No tienes razón Porque Aquí lo tenemos El Pal World Bebe mucho De este juego Cuidado 2020 Sigue en Early Access Estamos en 2024 Este juego sigue en Early Access Craftopia Aquí lo tenéis Para que veáis Un poquito también La movidita Que sí Que le meterán cosas Y lo que te salga De los cojones Que me parece muy bien Hola comadrejo No entiendo De que hablas Pero quiero que sepas Que te quiero mucho A ti y al chat O un saludito Este es el juego Que ellos han hecho Este es uno De los anteriores Es el mismo estudio No pues ya lo sé Lo estoy diciendo Este bicho ¿Quién cojones es? Claro Porque aquí O sea Estos tíos Para bien o para mal Solo saben copiar Este es el puto bicho Del Zelda Y lo sabéis No me jodas O sea A ver Que estamos aquí Claro No es que joder Han hecho Esto bicho No me joda este bicho Una duda padre Se están quejando Del multijugador Hombre el juego Está en desarrollo aún Es como en Minecraft Un server Para colegas Aternos Quieres uno más Chungo pagas por él ¿No? O no puede Si y no Si y no Pero es que tampoco Aunque pagues Te va a ir bien Tú fíjate esto O sea Es una copia descarada Es una copia descarada Bueno Aquí tenéis el juego este Y el siguiente Que van a sacarte No es ni nada Ni nada más Y nada menos que Joro No hay de imposto Padre ya tenemos 34 meses Sigue así Me encantaron Tus vlogs en Seuli Es broma Lo que me gusta Es verte Cagarte de miedo Y meterle perras Al gachapua Ah bueno Que esto es como todo A ver Que tú puedes hacer Un metroidvania Y puedes hacer cosas Pero que hay sonidos Que hay efectos Que hay ciertas cosas Cuando pegas el arma Que es igual O sea Es lo que hay Es más DCs en realidad Y una polla Como una olla Cojones Pero unos cojones De hecho O sea Me refiero a la Ardita Alguna cosa Bueno La cosa es esa Vamos a ver Por donde tiran Y a ver Que es lo que hacen Pero bueno Veremos Este juego Se supone que sale En el primer trimestre De 2024 Este Es más En el pal Yo pagué 60 napos Por un server Para 30 colegas Tienes tanta gente Tú Pipo creo Cállate anda Estás diciendo 30 colegas Vas a pagar tú 60 pavos Jugarás con 2 Y comprando nuestro juego Coño Pipo creo Que es verdad Cojones Como vas a jugar Con 30 personas 30 amigos Tienes tú En plan Para jugar A ese juego 30 colegas Me están fascinando Es duro Revenant pagó un server Y le iba como a la mierda Claro Que va fatal Que es infumable Tengo un server Comprado De 10 Y somos 5 Bueno La cosa es esa Que Que está muy bien Que el juego está guapo Que ha sido un pelotazo Que no hay que quitarle Lo bailado Obviamente Que tiene un precio cojonudo Como son 28 pavos 29 los que cuesta Que para mí Está un poco sobrevalorado No digo que sea mal juego Y que a ver por donde tira Vamos a ver por donde tira A ver que ocurre Es que No sé Lo vuelvo a comparar Con el desarrollo del ARK Creo que podían hacer más O sea Yo lo que haría Es un ejemplo Lo que voy a poner O sea Mira Una cosa que hacía muy bien El ARK Por ejemplo Era que Cada 2x3 Te enseñaba bocetos De cosas que se venían Y bueno Eso ya Te haces una idea De lo que está por llegar No tenemos ni puta idea Que van a hacer con el juego No sabemos nada Nada No sé nada Y esto no quiere ya Esto va más allá De contratar a gente O tal No tengo ni puta idea De nada Porque Sinceramente Para mí El El roadmap Sin más Pero bueno Entonces claro Tú estabas tan tranquilo En el ARK Pum Parche O sea El ARK Era parche de contenido Parche de no sé qué Todo el rato ¿Vale? Y vuelvo a repetir Que no quiero yo Que hagan lo mismo A lo mejor Por limitaciones de gente Ese no es el punto Pero cada semana Cada puta semana Tenías el Era como un periódico digital Que tenían ellos O no sé qué cojones Y te enseñaban cosas Que estaban por llegar Te enseñaban los bichos En los bocetos Y cosas y tal Te cuesta mucho Cada X tiempo Enseñar unos bichillos A la gente Que pueden Que igual llegan O alguna cosa En algún boceto O sea Cojones Que has vendido 20 millones Que me da igual Que O sea Que se pueden hacer las cosas mejor Coño Esto va más allá de saber Gestionar la empresa Contratar a más gente Y tal Loco No sé El micro va a seguir volando Al final Y si están vendiendo la IP Ya lo veremos Eso Son japoneses ¿Y qué tiene que ver eso coño? César coño Oye ahí está rager No coño No estamos rager Estamos analizando todo Desde un punto de vista A ver No sé El mejor punto de vista posible Siendo un poquito Realistas Más allá de ser fanboy O hater ¿Sabes? No estoy de acuerdo contigo Tú debieras saber Que el ejemplo Lo tienes con Coi Que las cosas No se hacen de noche a la mañana Y ARK No es un buen ejemplo de nada Bueno vale Pues para ti no será Puto ejemplo de nada Para mí en algunas cosas Sí Me parece de puta madre Pero que esto Esto Ni es Coi Ni es un puto eSport Ni es un club De deportes electrónicos Es un puto videojuego Que ha vendido 20 millones ¿Entiendes? Ese es el tema No puedes comparar El que no puedes comparar O eres tú Estás aquí juntando Cosas que no tienen nada que ver Coi no ha vendido 20 millones de nada ¿Sabes? Ni tal Es que no tiene nada que ver Lo que tú me estás contando Loco Es que no tiene nada que ver Es que parece ser Que No estamos entendiendo El punto Que yo quiero transmitir Es que aquí nadie te está diciendo Que tienes que hacer las cosas ya Aparte que la comparación Que has hecho no tiene nada que ver O sea Es que no tiene nada que ver Lo que tú estás diciendo O sea Coi ¿Qué tiene que ver Coi Con un desarrollo De un puto videojuego Y meter parches Y cosas Que nadie O sea no Entiendo lo de Que hay que ir despacio Para construir algo Que me parece muy bien Que yo no te estoy pidiendo Que metas parches De contenido De bichos y cosas Es lo que estoy diciendo Es que yo aquí Lo que estoy diciendo Va más allá De que me metas bichos O me metas contenido Pero si el juego Para mí ya ha cumplido O sea A mí este juego Si tú ahora mismo No lo voy a tocar En mi vida Vale cada puto euro O sea Tengo 86 horas Y podría tener más Porque he decidido No jugar más De momento Pero yo le he metido Casi 90 horas Por 30 euros Ya me gustaría a mí Todos esos juegos Que me cuestan 70 pagos Que me duran 6 horas Y no los voy a tocar En mi vida Que me dicen La mitad de diversión Que estos También te lo digo Pero no es cuestión de eso Yo estoy hablando De que se podrían Llevar las cosas De otra manera Ya está Nada más No estoy exigiendo Más parches O más tal Lo están haciendo bien Van metidos parches Para arreglar el juego Puta madre De Pokémon Pocho Con risquetos arriba Magia Ahí está Pero bueno Ya veremos Que es lo que hacen O sea Yo el precio Que tiene es una locura Obviamente 30 pavos Es una fumada Te calentaron Los comentarios No, yo no me caliento Yo hablo de lo que pienso No quiere decir Que tengas razón Yo doy mi punto de vista Igual que vosotros No te quiero quitar la razón Yo pienso Ciertas cosas Y las transmito Puede estar de acuerdo ¿No? Queda coño Yo no me estoy calentando Con nada Simplemente Doy mi punto de vista De lo que yo creo De lo que yo creo Que para lo mejor Podría haber cambiado O algo Ya está Creo que es válido ¿No? Pues un saludo Sin más ¿Has probado el celeste Del game pass? Celeste lo juega En su día también Probaste el Dungeon Stalker ¿Qué jugo era ese? Dungeon Espérate Esto tiene un Las citas con mi puta cabeza Esto que es porno ¿Qué? No me calientes ¿Qué cojones es? Realistas Joder Realista de qué Fantasía Contenido sexual Pero esto tiene algo porno ¿Esto qué es? Es como El de extracción Exploración de mazmorra Basado en equipos Realistas Sigilo El contenido sexual Es raro No sé de qué va este juego Ahora lo enseño Estoy mirando Se pega en cada calentado Dejadme ir un momento Beta A ver Pero esto que es Como el Dark and Dark ¿Y eso o qué? Es una Sex Dungeon Ahora lo enseño No tiene Estoy mirando Que no haya nada raro ¿Alguien me lo puede confirmar? A ver No creo Mira esto es simple Ah no Pero si Si fuese algo raro No me saldría a mí ¿No? Aquí Ese es el que vio Rubius Ayer o así Y se dio cuenta De que lo tenía En la lista de deseados No lo sé Se ve bien A ver Si pero no esto A ver Que eso da igual Los peces No lo sé Bueno La cosa es Si esto es Es exactamente igual Que un Es en 3D A ver Voy a mirar Si puedo Si en el detalle De hecho que si Nada Pero no me gusta a mí El juego este O sea No es mi rollo No me mola La verdad Mira Os lo enseño Se llama Dungeon Stalker Es como el de Arkandarker Dungeon Boss Bueno Un juego de extracción Y tal Pero tercera persona No me mola mucho Lo veo O sea Gráficamente está bien Pero no No creo que a mí Me enganchase No me termina de gustar La verdad No me mola No me mola Es que no No me mola Creo que La tercera persona Es pocho Loco Los bosses tan guapos Seis clases A ver Parece que tienen chichilla El juego Rogue mi main A ver Que igual luego lo juego Y me mola No me mola Y esto no es una copia A ver Una copia Chicos Ahora ya A ver Una copia Vamos a ver Una copia ¿De qué exactamente? Claro Pensadme una cosa Los juegos de extracción ¿Cuál ha sido el primer juego de extracción? ¿Sabes? Claro Ese es el tema ¿Cuál ha sido el primer juego de extracción que han sacado? El Tarkov Uno de ellos ¿O no? A lo mejor el Tarkov también se copió de otro Y se hizo más popular Que eso pasa también Mira el LOL Pero bueno La cosa es Bueno El último que jugué yo El Lionborn Que ya está cerrado Creo que tiene bastante potencial Tienen que trabajar mucho En un montón de cosas Sobre todo el tema de balanceo Había un par de clases Que estaban jodidamente rotas Pero bueno Eso no es un problema Dentro del nave Pero bueno A ver qué hacen A mí me gustó bastante Ya veremos Ya veremos Ya veremos El Just King El Just King me lo dijisteis hace poco ¿No? Just King Era Roguelite Que no es el For The King Es el Just King Ah este es rollo A ver Es como el Vampire Creo ¿No? Sí, sí Lo de los chetos Tienen que hacer algo Tiene que creer un mes más ¿Has visto el PokeClicker? Es un vicio insano padre ¿PokeClicker? Sí Me sabe que lo he visitado Ah sí Pero es que no tiene un movimiento Que hay que hacer Clicar y ya está ¿Pero qué sentido tiene entonces? Está en la partida mía del otro día Un saludo ¿Pero de qué trata exactamente? Solo de clicar Entonces me paso juego clicando Juega Juega Brotato Ya le di mucha caña al Brotato Mañana sale el Vampire Ah pues me lo voy a pillar Jugamos a la demo Me gustó bastante Ha jugado árboles y rocas ¿Cómo que no le ves sentido? ¿A qué te refieres? Tiene DPS pasivo Y DPS de click Gente Esa puta hueá que es Entonces bueno A ver Moonstone Island Por cierto ¿Qué juegos tenemos? ¿Qué juego es este? ¿Qué juegos tenemos para Relativamente dentro de poco? Yo aunque Lo de Elden Ring No se sabe nada Y me está volviendo loco Porque es una puta fumada Yo supongo que Cuando me salga de los cojones Sale la serie Lo que no quiero que me pille el toro Pero Ah el Pacific Drive Sale ya eh ¿Cuándo? Serie tenemos eh Me encantó ese puto juego eh Para darle cañita A ver Pacific Drive Loco Pacific Drive bitch 27 eurillos Sale en En 8 días Por la semana que viene Justo cuando vengo Más o menos Luego Este salió ayer Pensé que le darías Si si Este le vamos a dar mañana Este le damos mañana El Vanisher Golf of New Eden Mañana tengo una promo Fresquita gente ¿Cómo le voy a dar yo A ese juego? Sale el Dragon Dogma También Hay que planificar un poco Las series que están al caer El Nightingale La semana que viene Tengo promo también Con él El día 20 También Aprovecho los juegazos Si le meto una promo ¿No? 10 de 10 Mente maestra Mente de pro A ver Una cosa te voy a decir eh Todos estos juegos Que tengo promo Es que los iba a jugar igualmente Es una pasada Los iba a probar Claro De hecho Hay varios Que puede que haya serie En Nightingale A ver que contenido tiene Que es Urbi Ya lo sabéis Veremos El Vanisher Tiene buena pinta Yo lo he estado jugando Y es God ¿Si? Creo que lo jugó Rubén El otro día Prueba este A ver No ¿Este igual es? O si este loco A un momento Dragon Dogma 2 Pintaza ¿No? Tiene buena pinta Tiene buena pinta La verdad es que estoy un poco Estoy un poco saturado Este 2024, eh He empezado Que debería relajarme, loco Y ya no son las horas de contenido que yo streameo Sino las cosas que hago Que ha ido a más Y estoy un poco agobiado Es un poco fumada, eh Con todo el tema del LOL, el Pokémon Más las cosas que yo tengo personales y tal Hostias, no veas, eh Vamos a ver cómo son De hecho Esta es la última semana de la LEC ¿Vale? Luego hay un parón de tres semanas Pero ya mismo tendremos Pokémon también, eh Disfruta de la vida en Japón Y explora todo lo que ofrece Hawái En una aventura tan grande que abarga todo el Pacífico ¿Qué es eso? No, pero una semana de vacaciones ahora mismo no me lo puedo permitir Hay muchas cosas Ah, es el Yakuza No, ese es el tema Me apetece jugar al Yakuza Me lo he comprado, gente Pero Es que ahora mismo No puedo meterme en un juego así Ahora mismo no, eh Y es un juego que yo a mí me gustaría pasármelo guay Pero bueno, es que lo tengo aquí Es que me lo compré Y aquí lo tengo, chicos Míralo No es coña, eh Sí, lo tengo aquí Así que no miento a nadie Aquí está Pero bueno De momento es algo que tiene que esperar No tiene más Por eso si hago la serie de Den Ring No va a ser Es una serie Va a ser serie de chill O sea Hoy le meto 5 horas O mejor le meto 10 Mañana 2 O no Pero porque tampoco es un juego Que acabe de salir Y que no requiera de estar dando la full ¿Sabes? Pero que es ese tema Y bueno Pues hay que mirar también Los próximos tornillos de Pokémon Juego de terror 3 o 4 horas De fumada ¿Está bien este? El Kinito Pet Está guapo ese juego Pero va a ser Tomb Raider Remastered Que sale mañana No creo Es que Remastered Ya veremos ¿Jugaste el Bullets Per Minute? En su día le di Pero no mucho ¿Cómo salieron los de Pokémon? ¿A qué te refieres? Este fin te vamos a la ley Que en principio sí Iremos para el fin de semana Y bueno Pues ya veremos Cuando nos volvemos Lo que hacemos Pero sí Luego es eso Hay un parón de 3 semanas Tengo que ir mirando también Pues todo lo que esté al caer de Vale Juega Telefury Es un juegazo y nadie lo conoce Lo tengo yo, me lo he pasado ya Lo tienes en Youtube, Fury, mira Aquí está Final parte 1 2016 Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí está una puta bestia Pasándome todos los videogames Está muy bien, el Fury es un juegazo Y además es exigente, mola ¿Viste el Moonstone Island? No O sea, me lo has pasado antes Lo he abierto y según lo he abierto Lo he cerrado Como no paras de fameármelo Pues te voy a echar cuenta Eh, a ver, es de cartas también Hostia, pues tiene buena pinta, ¿no? Es el juego de Marty, ¿no? Marty Pocha No pinta mal, ¿no? Monster Collection Cartas Joder, no pinta mal, ¿eh? Tiene cositas interesantes Puede molar este título, ¿eh? Pasa que está en Early Access Ah, no, el juego ha salido ya 2023 Es raro que no haya jugado yo esto, ¿eh? ¿Juegaste al Quinito Pet? No Me habéis dicho que está bien, ¿no? ¿Cuándo sale...? Este sí que lo voy a jugar, ¿eh? Es el último juego Que van a sacar ¿Dónde está el... El Banded Tale, se llama, ¿no? ¿Cuándo... ¿Cuándo sale el... El Star of the Valley del LOL? Está en Steam Pero, ¿cómo se llama? Es Banded Tale ¿Cómo se llama? ¿Cómo era? Banded Tale, aquí está Mira, sale... Hostia, la semana que viene Hay muchas cosas, ¿no? Este lo quiero probar Veremos a ver si se queda A mitad de folle Está guay Tiene buena pinta O sea, el arte y tal Es god De hecho ¿De quién es este juego? Ah, esperad un momento Creo que este juego Va a ser una bomba, ¿eh? Sabéis de quién es Es de los creadores Del Punch Club, gente Efectivamente Aquí está Y del Greya Keeper O sea, puede estar Muy bien este juego, loco Puede estar muy bien, ¿eh? A ver Yo creo que puede estar chulo, ¿eh? Si le podemos dar de ostres al Teemo A ver, mínimo probarlo Eso seguro Y luego a ver si está A la altura de algo más Pero yo creo que va a estar guay Es que esta peña A mí los juegos suyos No me desagradan El Punch Club Sé que es verdad Que el Punch Club El 2 Es bastante inferior al 1, ¿verdad? En muchas cosas Pero está muy bien El 1 ya me parece una basura A mí me gustó mucho el 1 La verdad Lo disfruté mucho ¿Esto qué es? 1.0 ¿Qué habrán metido aquí? El sonido de Forest La 1.0 ya Parece que fue ayer Cuando me pasé El Verlian Claro, no sé lo que han metido El final Me quedé loco Con lo del final Está aplaudido Con los pies Este bicho nuevo ¿No? Me lo pasé muy bien En el sonido de Forest Estaba guapo Veo bichos Bastante nuevos En plan Hay bastantes Que no haya visto Yo creo Hay un montón De bichos nuevos ¿No? A ver A ver El final Ha tenido que cambiar El final Te pirabas De la isla ¿No? Y estaba La movida Esta De como El portal Este del tiempo Y tal ¿Os acordáis? En las époc Lo he visto También Qué rollo Diablo Una cara De joder El juego Pero si No se sabe Todavía nada Dadme Un momento Que tengo que atender Una cosa rápida Ahora vienemos De jugar A algo Lo que os apetezca Realmente Dadme un momento Me voy a mutear ¿Por qué? Gracias. Gracias. Bueno, pues lo dicho. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué podríamos jugar ahora? ¿De qué podríamos disfrutar? Bueno, hay varias opciones, ¿no? Tenemos el OLED de por ahí, por ejemplo. Hay cositas, ¿no? Algo de miedo. Algo de terror. Pero de terror, ¿qué hay de terror? Que pueda estar guapo, por ejemplo. De terror hay algo guapo, guapo. A ver, ese outfit. Este es el link de que estamos hablando. ¿Eso qué es? De Dragon Ball, ¿de qué es? A ver. Voy a echar un vistazito. No sé si lo veré entero, ¿eh? De calientes. Pero bueno, ya que me lo has pasado. A ver. De Chile a Sarta hay algo nuevo. Te la colaron. No, voy a echar un vistazo, coño. A ver qué es. La verdad que la estoy viendo entera de nuevo para detectar fallos y ha quedado de la hostia. Las dos primeras sagas son pochillas, pero el resto está lleno de escenas que crean más hype que el jodido Capitán Erwin. Os dejo algunas de ellas por aquí. ¿De qué trata exactamente el vídeo? Son escenas de Dragon Ball en castellano, ¿no? Si esto sigue así, la Tierra no aguantará mucho más. Conozco esa fuerza. Goku está detrás de esto, pero no consigo verle. Está de puta madre. Luego nos quejamos de la onda vital, loquete. Lucha, Valesca. Empate, ¿no? Es un rally toda la serie de Dragon Ball en castellano. Hostias, pero a mí esto me mete en un strike de libro, cabrón. Ay, yo puedo ver un poco, ¿eh? Pero, claro, ver la serie resumida. Igual me llega Torillama y me pego la pata voladora. ¿Sabes? ¡Dragon Ball Go! Nos guiaba las garras. ¿Apetece una serie nueva de Dragon Ball? ¿No os apetece a vosotros, gente? ¿No os apetece a vosotros, gente? ¿O qué? Con la lucha, Valesca. ¿No? A mí sí, loco. ¿Cómo que no? Muy ZZ el último arco. Hombre, apetece, ¿no? Van a sacar la pocha de los chivis. Ah, es verdad, la de los chivis la van a sacar. Hostia, es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad. La de Dragon Ball Diamond, es verdad. Se la hará comparada con Dragon Ball Z. Da igual lo que saquen ya, bueno, pero bueno. No les defraudes, Vegetta. A mí lo que me haces es un videojuego god. De Dragon Ball, algo tocho. Aparte del Tenkaichi que se va a caer, ¿no? Algo más. ¿No? ¿Ve cómo está bien en español? No se podrá decir que no hicimos lo que pudimos. Está bien. ¿Puedes jugar al Legends? No. Sí, encantarán en la hostia, pero que tampoco estaba tan mal en castellano, Vegetta. Hombre, está guayos. Está bien. ¡Acabemos de una vez! No soy capaz de ser la oreja derecha. Vegetta, no te lo he dicho todo. Estos pendientes tienen un solo inconveniente. Los efectos de la fusión son permanentes. Lo siento. ¿Qué? ¿Es una broma? Tendría que haberlo imaginado. No has esperado al último minuto para decírmelo. ¡Habéis terminado ya! ¡Adelante! ¡Ya estoy listo! ¡Gracias de nuevo, Vegetta! ¡Mira cómo brilla! No lo dicen, es cierto. Esa es una bola que se inventaron. Como todas las bolas, ¿qué decimos, Kare? ¿Ves, God? Así como te era. Es que yo lo vivía así. Y a mí lo de Onda Vital eso, joder, es raro. La verdad es que no hay color, ¿eh? Kame, kame, ha, es God, ¿eh? Pero además... Todo. De la entonación, todo. Si la queréis ver completamente gratuita, solo tenéis que seguir... ¡No, no, no! No queremos... No me spameis esto, ¿eh? Nadie te va a seguir, ni polla. No me calientes con esto, ¿eh? Bastante que he visto tu puto vídeo, cabrón. ¡Me jodas! Mientras aquí spam... Tiene tu permaman. ¡Puta! Te he pasado este juego dos veces, si es Goti. Que no quiero oír ese juego, pico, creo. ¿Has visto el trailer de Deadpool? Sí, lo vimos el otro día, también. A ver, pero el juego este que... Me lo está diciendo, el quinito pet este, ¿qué tan bueno es? ¿Qué tan bueno es? A ver... ¿Qué tan bueno es? ¡Me ame, mondongo! Quinito pet. Extremadamente positivos. Pero full inglés, raro, ¿no? ¿De qué va este juego? ¿Está guay o que es de miedo? ¿Cuánto dura? A ver... ¿Decís que es de miedo y está chulo o qué? ¡Goth, pero tiene interacción con otros monitores y no lo vemos! ¡Ah, eso no me mola ya! Entonces... Tendré que mirarlo, a ver... ¡Jugá hasta el de Mickey! ¡Y ahora le toca al osito, a ver! ¡No me jodas! ¡Me cuesta un euro esta, wea! A ver... ¡Honey time! A ver, ¿qué es esto? No, pero esto es muy cutre. A ver, que el otro ya le acude también, eh, pero... Esto, gente... Estamos ya... El nivel está bajando muchísimo, eh. O sea, ¿qué hueá es esto? Eso lo digo yo, loco. O puta. Ya, cualquier cosa que vaya con un palo por la calle... Nada, pero es que esto es demasiado... Esa es scooter, pero es que esto no tiene ni gracia, ¿no? Tú fíjate, esto es una putísima mierda. Y cada vez que me voy a pillar, me quedo gilipollas las luces. Vale, ¿qué tengo por aquí? A ver... Estoy pasando cosas raras que no me terminan de convencer. ¡Algún tower defense! ¿Hay algún tower defense que esté guapo? Que diga, vamos a jugar. Está, está el LOL calentito. Lo tengo que caer, eh. ¿Qué juegas este? Ya, pero ¿para qué quieres que juegue a esta wea? Sí, pero un tower defense, ¿cuál? Si hay algún tower defense guapo, lo miramos. Pero ¿cuál? ¿Y para qué quieres que juegue a esta basura? A ver, no está gracioso, ¿no? El trailer... Los trailers o que se quedan... Ah, short loop se llama. A ver... Rocker Light... Ese ya lo he jugado, el este. A ver... 8 juegos del Steam Next Fest que merecen la pena probar y que no son muy conocidos. Morkul, un Metroid... A ver... ¿Miramos a uno de estos? ¿O qué? No, pero si es que el Steam Game Face ya se ha acabado. Claro, ya no puedo probar nada de esto, cabrón. Se terminó ayer. Estamos fuera. ...que mezcla los conceptos de Hollow Knight con un humor absurdo y un protagonista consciente que está en un videojuego. Pepper Grinder, un plataformas camuflado con un taladro donde avanzar a través de los niveles con un gameplay... ¡Mua! Pulidísimo. Arco, un juego de rol con combate por turnos que se ejecuta de forma simultánea. Una locura que ha pasado de estar entre lo más esperado de este año para... Claro, pero es que esto ya... Las demos ya no están, ¿no? Te lo compras, pero los juegos no están disponibles. Prámemoria, un JRPG con traducción al español que busca con su estilo y gameplay simplificado contarnos una fascinante historia. Lo del Steam Game Face son demos, casi todo. Remake, ayuda a un pequeño fantasma a atravesar con su burbuja a través de un castillo encantado. Un juego de completar niveles a modo de rompecabezas en el menor tiempo posible. Yet Another Fantasy Title, mezcla fantasía, humor y un poco de GTA en una cazuela, déjalo cocinar a fuego lento varios años y es el juego que conseguirás tener entre manos. Este sé cuál es. Vale, ya sé cómo lo vamos a jugar. Tengo juego, ¿eh? Tenemos juego, tenemos juego del canal. Juego top. Vamos a darle. Ya, ya, ya sé cuál voy a jugar. El del pollo. Se viene. Tenemos título, tenemos título de esos que... que entrañables, ¿eh? Adiós. Se viene Turbo Chicken Simulator. A ver cuánto me dura esta hueá, también te digo, ¿eh? Vamos a ver. Adiós. Turbo Chicken Simulator, la madre que me parió. Turbo Chicken Simulator, no hay nadie streamando este maravilloso título. Ya voy a hacerlo. товba estás. Y, quiero hacerlo.